¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traemos otra receta de nuestra serie de leches vegetales y esta vez le toca a mi delicioso Merey Cashew Marañón. No sé cómo le llaman ustedes, cuéntenme allá abajo cómo le llaman en su país. Entonces vamos a prepararla muy fácil de hacer y súper suave, muy versátil. ¿Yo quiero un poquito? ¡No! ¡No! ¡Ay, ok! Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer, como ya saben, es remojar nuestra semilla. En este caso tenemos el Merey. Lo vamos a dejar remojando toda la noche o por lo menos 4 o 8 horas, diría yo, así. Así quedó. Aquí esto ya lo tengo remojando del día anterior. Ellos se ponen así como esponjaditos, así como bien jugositos. Y eso hace que quede mucho más cremosa nuestra leche. Vamos a quitarle esta agua. Ya les he dicho en múltiples ocasiones que es importantísimo eliminar el agua en el que ellos se remojan. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a nuestra licuadora. Lo maravilloso que tiene esta semilla es que no necesitamos colarla. Esto que usamos normalmente no es necesario. De hecho, queda más cremosa y con más nutrientes si no lo hacemos. Pero si está tratando de bajar de peso, pues así le quita un poquito entonces el exceso de grasa. Le vamos a agregar aquí entonces agua, 3 tazas de agua. Y lo vamos a licuar. Esta es una de las leches que menos me gusta endulzar porque es súper versátil. La pueden utilizar no solamente para cosas dulces, sino también para hacer muchas cosas saladas como aderezos, quesos, sopas. Un sinfín de recetas con esta leche. Y de esa manera pues la tenemos ya más versátil. Vamos a agregarle esto aquí en nuestro saquito. Ya saben que pueden utilizar una camisita que tengan vieja, que no tengan mucho pelito. Miren qué blanca y deliciosa. Esta es una de verdad de las más exquisitas porque su sabor es muy suave. La pueden dejar así como está para hacer infinitas recetas. O la pueden endulzar. En este caso le voy a agregar a mi gorda un poquito de miel. Tiene un poco de gripecita y así le ayuda como que a limpiarse un poquitico su pechito, ¿no? Y recuerden que lo que sobra aquí no lo tienen que botar porque eso sirve también para hacer otra cantidad de cosas deliciosas. Bueno, y aquí terminamos. Ya con esto recuerden que no lo boten, que lo pueden congelar si no lo quieren hacer de una vez. Y tenemos miles de recetas que podemos hacer con esa okra o esa pulpa que nos quedó llenísima de vitaminas y de nutrientes. Así que no la boten, que es buenísima. Vamos entonces a envasarla. Recuerden que dura entre 3 y 5 días en la nevera. Yo diría que más 5 que 3. Siempre y cuando esté refrigerada. La voy a volver a pasar para acá. Enjuague un poquito la licuadora. Solo para que no vaya a quedar con grumos. Miren qué belleza. Literalmente leche. Aquí vamos entonces a envasar nuestra lechita. Ya. Aquí está. Listo. Ahora ya vengo. Voy a buscar a mi muñequita. Para que pruebe entonces mi leche de marañón. Ya vengo. Mami, mira lo que te tengo. Otra leche nueva. Mi crítica más dura. Uy. Mira, te vas a tomar esta lechita. Pruébala. A ver. ¿Qué, mami? Ah, mira esto. Ah, porque esta es la brocha con la que pintamos, ¿verdad? A ver, pinta. A ver. Uy. Mira, te vas a tomar esta lechita. Eso. ¿Te gustó? Bravo. Pasó a la prueba de mi muñeca. Ya saben, amigos. Suscríbanse a mi canal para recibir muchas recetas más. Y nos vemos en la próxima. Un besito. Yo quiero un poquito. No. No. Ay, ok. Está bien. Para ti. La amo. Ok. Hasta luego. No, no quiero. Que esto es lo que elimina todas las impurezas, todo lo que nosotros no necesitamos en nuestro cuerpo, porque son... Me acuerdo qué es lo que son. Yo ni me acuerdo hasta ahora. ¿Tú es rica? No, qué bonito. Qué rico. Esto es como ordeñando una bolsa. No, acá no. Vamos a ordeñar la bolsa. 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 Gracias.